Yo cari, que yo piso no a mi solo pa' quien Que un moran, que un batón, que un batón, que un batón Yo de un rango, yo cari Otro río, me tome a la infaraca, no digo no Móvete, móvete, derretó, me disfrazó Yo cari Yo cari, que yo piso no a mi solo pa' quien Que un moran, que un batón, que un batón, que un batón Yo de un rango, yo cari Otro río, me tome a la infaraca, no digo no Móvete, móvete, derretó, me disfrazó Yo cari Yo cari, que yo piso no a mi solo pa' quien Yo cari, que yo piso no a mi solo pa' quien Yo cari, que yo piso na mi solo pa' quien Yo cari, que yo piso no a mi solo pa' quien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!